¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a traer el tutorial de cómo registrarse o abrirse una cuenta en OnlyFans y sobre todo tener su verificación. Lo primero que vamos a hacer es buscar en Google OnlyFans y como se dan cuenta nos salen varias fuentes, varias noticias, videos sobre el concepto de lo que es OnlyFans. Pero yo solo les estoy dando un ejemplo, lo que realmente nosotros vamos a buscar o lo que nos vamos a llevar a la página directo es esa página que yo les estoy mostrando en pantalla. Es la página original, la página de OnlyFans porque como tal para OnlyFans no hay una aplicación. Bueno, ya que tenemos ahí nos dice regístrate para apoyar a tus creadores favoritos. Bueno chicas, en este caso pues nos da la opción de iniciar sesión con correo y contraseña, pero esto es para usuarios que ya tienen su cuenta activa ahí. Abajo en la parte del texto azul dice registrarte para OnlyFans y te da dos opciones, registrarte con cuenta de Twitter o con cuenta Google. En este caso yo te sugiero que lo hagas con cuenta Google porque es directamente a través de tu correo. Y todo, todo lo que vas a hacer, todo el proceso de OnlyFans te va a llegar a tu correo directamente. Tiene que ser un correo activo. Así que yo le voy a dar en iniciar sesión con Google porque aparte yo ya tengo activo mis correos aquí. A mí es más fácil iniciar con Google porque es a través del correo y como les dije yo ya tengo activo ahí mis correos. Entonces me manda directamente. Ya le di iniciar sesión con Google y como ven me manda a mis cuentas de Gmail, mis cuentas Google que tengo ahí. Y listo, nada más vamos a seleccionar el correo que tú quieras, el de tu preferencia que tú digas. No, pues con este voy a hacer todo el proceso y quiero que me llegue todo el proceso a este correo. Entonces ya una vez que le des clic en lo del correo vamos a esperar. Y listo chicas, ya tienen el registro que es lo más fácil del mundo. Si te das cuenta toda la página está en inglés. Algo muy importante que debes saber es que todo, todo va a estar en inglés. Así que te recomiendo que traduzcas la página. Bueno, ¿por qué no me deja publicar una foto? ¿Por qué no puedo publicar un texto, una publicación? Nos vamos a ir abajito en el circulito que vemos ahí de las opciones que nos aparecen. Porque ahí le vamos a dar que es nuestro perfil. Ahorita vamos a verificar nuestra cuenta que es un paso importante. Y si te das cuenta te aparecen varias opciones. Nosotros la opción que vamos a elegir es convertirte en creador. Eso quiere decir que pues nosotros vamos a ser creadores de contenido en esta página. Yo ya había hecho el proceso en la computadora pero no me dejó y por eso me dice verificación cancelada. Pero bueno, vamos a hacer de nuevo el proceso porque les estoy haciendo el tutorial. Y le vamos a dar en la parte azul donde dice verificación completa. Ahí le vamos a dar clic y nos sale eso. Yo te sugiero que le des confirmar para que te lleve a los pasos de hacer la verificación. Esperamos un momento. Recuerden que eso es con mucha paciencia y no se desespere. Bueno, vamos a esperar. Y como ven nos manda el contrato o las políticas de la página de OnlyFans. Estas políticas están todas en inglés. O sea, te dice mucho ojo chicas. Aquí tenemos que tener en cuenta que debemos ser mayor de edad si tú quieres abrirte una cuenta. Porque si no eres mayor de edad mejor ni veas este video ni sé qué haces aquí. Y bueno, ya que te hayas asegurado en leer el contrato, sus políticas, las normas que tiene OnlyFans. Pues bueno, le vamos a dar clic en la parte de azul abajito. Ahí donde nos aparece esa parte azul. Y bueno, ya de ahí nos va a llevar a un proceso en el cual nos da acceso a subir documentos. Ok, aquí nos da la opción, como les dije, de subir documentos o identificarnos con alguna de estas tres opciones. Ya bien sea el pasaporte, la identificación, que en este caso sería el INE o la licencia. Muchos me dicen, es que yo no tengo INE, yo soy de otro país. Bueno, tú debes de tener alguna tarjeta o alguna identificación en la cual tú te identifiques pues en tu país. Que tú eres realmente ciudadana de ese país. Bueno, yo en este caso pues no tengo pasaporte ni licencia. Lo voy a hacer a través de Identify, donde dice ahí que pues es con el INE. Y bueno, ahí nos lleva a una opción, chicas, en la cual nos dice que debemos de tomar de la parte frontal a nuestra identificación. En este caso el INE, la parte frontal. Y bueno, nos vamos a ir directo a la opción donde nos aparece en azulito, que dice Start. Que nos va a mandar directo a la cámara. Chicas, es muy importante que este proceso lo hagan en el día porque hay más claridad, hay más luz. Y en la noche luego hay mucha luz artificial y eso no nos permite luego que nos verifiquen. Ahí como se dan cuenta yo ya puse mi INE. Les sugiero y lo más recomendable es que llenen todo el espacio con su INE. Que no quede ningún cuadro vacío. Y ya que tengan todo le van a dar clic en la parte donde dice Continuar. Si tú ves que tu foto no está bien o que se movió alto al momento de tomar la foto, le vas a dar en la opción de abajo que aparece en blanco. Para que te mande de regreso a volver a hacer el proceso de tomar tu foto y puedas poner una mejor foto. Recuerden que el espacio se debe llenar todo con su INE. Bueno, nosotros le dimos Continuar porque ya según la foto está bien. Y nos va a llevar a otro proceso en el cual aquí es de nuevamente una foto de tu INE pero de la parte trasera. O sea, de la siguiente parte. También chicas recuerden dale Start y nos va a llevar directo a la cámara. Y ahora vamos a poner nuestro INE pues de la parte trasera. Y recuerden también enfocar todo que se llene el cuadrito con nuestro INE y listo. Ya que está la foto tú le das Continuar. Si ves que la foto está bien y que salió perfectamente, que no se ve borrosa, que no se ve oscura. Pues le vas a dar en la parte azulita donde dice Continuar. Y si ves que tu foto está mal tomada o que no salió bien, pues le das en la opción de abajo como te lo repetí. Para que puedas volver a tomar la foto y se vea muy bien. Bueno, en este caso nosotros ya tenemos lo que es la foto, las dos partes de la credencial. Y le vamos a dar en Continuar. Vamos a esperar a qué proceso nos va a mandar o a qué siguiente paso. Bueno, en este paso chicas nos dice que vamos a tomarnos una foto de pues una selfie, o sea de nosotros. Te recomiendo que casi ni te arregles, o sea así como estás, tómate la foto. Porque tienes que parecerte a pues tu INE, a la credencial que tú estás dando. Ahí te dice el ejemplo, el muñequito de cómo tienes que tomarte la foto. Tu rostro tiene que estar demasiado cerca al momento de que te vas a tomar la foto. Yo lo hice con la cámara frontal chicas y sí, sí sirve. Pero les recomiendo como les dije, háganlo donde les entren luz o donde tengan mucha claridad para que la foto se vea con alta calidad. Bueno, aquí ya nos mandó a la cámara directamente. Yo ahí estaba hablando, no crean que se tiene que hablar en la foto. Este, estaba hablando porque les estoy haciendo el tutorial. Y bueno chicas, miren, si se dan cuenta yo no estoy arreglada, yo estoy sin maquillaje, o sea normal y listo. Muchas personas no le aceptan la verificación en la página porque lo que hacen es tomarse la foto súper lejos, así como yo les estoy enseñando. Así no lo hagan chicas, porque lo que quiere OnlyFans es tu rostro, o sea quiere tus rasgos faciales, quiere que se enfoque bien tu cara. Entonces esto debe ser desde súper súper cerca de tu cara. Ahí yo te voy a poner el ejemplo de cómo es, si te das cuenta y yo ya me acerqué más al circulito, o sea tu cara se tiene que llenar de la forma del círculo. Ahí te da la opción de que te vayas acercando poco a poquito, porque lo que quiere OnlyFans, les repito, es su rostro. Es ver si tú eres la persona que realmente está haciendo el proceso, porque si no, no te lo van a verificar. Bueno, ahí nos está cargando las fotos que nos tomamos para ver si realmente somos nosotros. Si hay algún error directamente OnlyFans te lo va a decir ahí para que te vuelvas a tomar la foto. Y bueno, nosotros salió todo bien y nos vamos a continuar al siguiente paso. Vamos a esperar, tenemos que esperar chicas, recuerden que eso es con mucha paciencia. Y bueno, ahí está cargando, ya nos mandó directamente a la página. Recuerden que nos mandó directamente a la página y le vamos a dar clic en el circulito de abajito. Y también nos vamos a ir de nuevo en la opción donde dice volverte creador de contenido, porque ahora lo que sigue es nuestra información bancaria. Así es chicas, tenemos que poner nuestro nombre, nuestra dirección. Es importante que pongas la dirección de donde está la dirección de tu INE con la que te registraste, porque si pones otra dirección que no es a la de tu INE, no te van a aceptar. Aunque tú no vivas o sigas viviendo ahí en la dirección de tu INE, no importa, pero pon la dirección porque las direcciones deben de coincidir. Te piden código postal, te piden el enlace de tu Twitter y de tu Instagram, porque eso es algo importante para ver si eres una persona real y no eres una persona ficticia. O sea, quieren saber si tienes más redes sociales y si no tienes Instagram ni Twitter, pues créate uno, es súper sencillo. Y bueno, nos vamos, ahí nos dice la fecha de nuestro nacimiento, nos da la opción de poner, ahí nos viene nuestro mes, el día, el año, o sea, todo. Y bueno, ahí nos da, dice elegir pasaporte o ID card, en este caso pues nosotros pues pusimos el ID de nuestro INE y le vamos a dar en esta opción. Bueno, ahí dice foto de su ID, esta foto otra vez nuevamente es foto de nuestra credencial, ahí nos indica el ejemplo de que pues es la credencial. Y nosotros vamos a donde dice seleccionar archivo, le vamos a dar ahí, recuerden chicas, ahí nos están mostrando el ejemplo. Yo lo voy a tomar directamente desde la cámara y bueno, tenemos que enfocar bien nuestro INE, ya que está bien enfocado, listo. Le damos lo de la foto y tenemos que esperar, dice subiendo. Hay que esperar que se suba el archivo y ahorita que se suba nos vamos al siguiente paso para volver a subir otro archivo. Ahí dice subiendo, tenemos que esperar. Chicas, recuerden con mucha paciencia, sobre todo esto es con calma, no se desesperen porque muchos, ay es que ya es muchos pasos, se desesperan y no, eso no es así, esto es con calma. Bueno, ya que nos aparece esa opción, pues ya nos vamos al siguiente paso y ahí nos pone el ejemplo, el muñequito, la muñequita que eres tú con la credencial. O sea, necesitan una foto tuya con tu credencial. Chicas, esta foto yo lo que te recomiendo realmente es que te la tome alguien con la parte trasera de tu celular porque la cámara trasera tiene más calidad. Lo que yo hice en este caso, pues yo me la tomé para darles un ejemplo de cómo se tienen que tomar la foto. De hecho, la foto creo que es con el celular parado o no recuerdo muy bien, pero tienen que tomársela con la foto, este, que diga, con su ine en el rostro. Ahí les mostré un ejemplo, no crean que así está bien, yo nada más le mostré un ejemplo así rapidito porque muchas luego me dicen que no saben cómo. Y bueno, chicas, ya que tenemos esa foto, recuerden, todo tiene que ser una foto clara, precisa y con mucha calidad. Porque si sale oscura o no activen el flash porque el flash luego nos hace oscuras, o sea, pone la foto oscura y no nos van a verificar. Ok, chicas, aquí luego viene lo que dice formularios de liberación. Ese formulario de liberación, chicas, ustedes van a agarrar una hoja blanca o si tienen algún documento, bueno, no documento, en una hoja blanca van a firmar con su firma del INE y van a añadir ese documento ahí. O sea, puedes añadir un PDF porque te dice que debe de estar escaneado o de igual manera le puedes hacer como yo, o sea, ya nada más yo firmé ahí en una hoja de papel y obviamente tiene que verse bien la foto, con claridad, no tiene que verse oscura. Y listo, ahí se está subiendo, chicas. Recuerden que ahí en formularios de liberación es en una hoja con su firma y traten de firmar igualito a lo de su INE. Y bueno, chicas, si ustedes tienen algún, este, ah no, si ustedes tienen algún documento en el cual ya está firmado o una hoja así firmada, escaneenla y pueden subir el PDF. Bueno, aquí te dice fecha de caducidad de tu INE, o sea, en qué año caduca tu INE. Ahí en la parte frontal de tu INE te manda la fecha de caducidad. En mi caso, pues caduca hasta el 2020, ahí te da la opción de poner el año y todo. Algo muy importante, ay, se me había olvidado decirles que yo no puse el enlace de mi Instagram. Pero bueno, chicas, eso es muy fácil. Si no saben cómo sacar el enlace de su Instagram, yo aquí se los voy a enseñar. Este, es muy importante, les dije que ellos pues tengan nuestras redes porque pues quieren ver si realmente somos nosotras unas personas físicas, o sea, que no somos falsas. Y bueno, en este caso aquí está mi Instagram. Y bueno, me fui a mi perfil, ahí donde dice compartir perfil, le das en copiar enlace. O sea, súper fácil, eso es fácil, chicas. Y listo, me voy de nuevo a Instagram y ya nada más coloco mi enlace. Y listo, ahora sí, chicas, nos vamos a la parte donde ya que hayamos tenido todo, le vamos a dar enviar para aprobación. Ahí está cargando OnlyFans, nos está cargando todo el proceso. Recuerden que si hay algún proceso mal, ahí mismo nos los van a decir. Y dice, por favor, espere entre 24 y 48 horas para su verificación. Así es, chicas, tenemos que esperar un día porque nos van a mandar a nuestro correo si fuimos verificados o no. Y listo, chicas, nada más lo único que queda aquí es esperar. Algo muy importante que se me pasó es que yo puse una foto de perfil y una foto de portada Super X porque dije, bueno, pues voy a hacer un tutorial, no voy a poner foto así bien. Pero lo que yo les recomiendo es poner una foto bien de ustedes y una foto de portada, pues también que se vea bien. Porque el perfil, ante todo, recuerden que es el que llama la atención para los suscriptores. Entonces, chicas, pues ya nada más lo que queda es esperar. La verdad que ya una vez que nos hayan verificado, nos los van a notificar al correo. Recuerden que el correo debe de estar activo porque ahí mismo nos van a decir si fuimos verificadas o no. En dado caso de que no nos hayan aceptado la verificación, nos los van a decir el motivo, quizás porque alguna foto salió mal o salió movida o lo que sea. Chicas, ya cuando ustedes tengan su verificación, les va a aparecer una palomita al lado de su nombre de usuario y al lado de su foto también. Bien, miren, yo lo que les sugiero aquí es que cuando ya tengan su verificación, ya van a poder publicar. Ahí en ese caso todavía no podemos publicar. Como ven, yo estoy agregando un texto donde puse hola, ven. También, y emojis así como que pervertidos para que se vea como que más llamativo. Pero si le damos en publicar, no nos da la opción, o sea, no nos deja porque todavía nuestra cuenta no está verificada. Así que hay que esperar, chicas. Bueno, ahí yo me fui al perfil y está cargando. Ese circulito que aparece ahí es porque está cargando, o sea, nuestra cuenta no está verificada. O sea, chicas, algo muy importante también es que yo les sugiero que se cambien el nombre porque ahí aparece como usuario 24, no sé qué cosa. O sea, te aparecen varios números y eso no es llamativo. Si quieren compartir su perfil, ahí les dije cómo. Ahí mismo te aparece en OnlyFans cómo compartir tu perfil para cuando ya estén verificadas y les pidan su link o su enlace, que es casi lo mismo, pues ustedes puedan mandar su enlace. Porque recuerden que OnlyFans no nos recomienda como tal, no es como otra aplicación de red social que nos recomienda. No, OnlyFans no nos recomienda para nada. Y si se dan cuenta, pues ahí nos dice que no podemos publicar porque pues no tenemos la verificación. Algo muy importante también, muchas me dicen es que no quiero que se vea mi nombre, no quiero que me encuentren así por mi nombre, me lo puedo cambiar. Claro que te lo puedes cambiar, ahí mismo en editar perfil te da la opción de cambiártelo. Ahí tú le puedes poner el nombre que tú quieras en este caso porque muchos dicen es que me da pena, pero bueno, está bien, te lo puedes cambiar sin ningún problema. Y bueno, chicas, ahí ven que dice pues que tenemos que esperar. Ahora les voy a enseñar cómo cambiarse el usuario, ahí pues yo borré todo porque la verdad que es un usuario con puros números y no llama como que la atención. Ya si nos van a verificar, imagínense compartir el enlace y con los números, no. Yo le voy a poner así como que conejita hot x y vamos a ver, miren, les voy a poner este, tú le puedes poner lo que quieras, este, no sé, azul o fresita guión bajo, o sea, el nombre de usuario que tú quieras, sobre todo que te lo permita. Y bueno, yo ahí le estoy poniendo un emoji, estoy buscando el emoji del conejo para que haga referente a mi nombre de usuario, este, y ya así, listo, le voy a dar después en guardar cambios. Aquí pueden poner ustedes sus enlaces de redes sociales que tengan, no necesariamente tienen que llenar todo, ya en otro tutorial les voy a explicar todo paso a paso mejor. Pero bueno, ya ahí le di en guardar y dice se están guardando los cambios, bueno, se han guardado los cambios. Y bueno, nos vamos de nuevo ahorita al perfil y ahorita ya nuestro perfil van a ver cómo aparece, ya no aparece como margarita, aparece ahora como conejita y el emoji. Esto se los, pues se los digo a ustedes porque muchas dicen que no quieren poner su nombre o algo referente a su nombre, entonces pueden poner cualquier nombre de usuario. Y miren, ya ahí le di en compartir perfil y el URL, o sea, el enlace aparece como ya onlyfans.com conejita hot. O sea, ya se ve más como que más profesional o como que más llamativo cuando te pidan tu enlace, chicas. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Y listo, nos vemos en otro próximo video. Bye.